Los Botines Los Botines Los Botines En el cual Manolo Pelayo había sido su intérprete y habían grabado varios discos Pero es Camilo el encargado de dar voz al último sencillo de Los Botines Y cuyos temas estamos escuchando de fondo El disco es editado en 1966 y en su cara A contiene Te voy a explicar Y en su cara B Eres un vago En el año de 1967 Los Botines y Camilo son invitados a participar en la película El flautista de Hamelin Cuyo actor principal es Miguel Ríos Tienen una leve participación interpretando el tema No me importan las miradas Poco tiempo después nuevamente son invitados a participar en la película Los chicos del Preu junto a Karina En esta película Camilo hace el papel de Lolo Un personaje muy ameno, muy simpático, muy alegre Que parece ser el preludio exacto de la gran trayectoria de Camilo Lolo dice en su película Y grabaré discos que se venderán por millones Y así es Camilo ha grabado discos Con los que ha obtenido cientos de miles y millones de admiradoras y admiradores Una gran alegría Ahora les doy los nombres de los integrantes del grupo Cuando en 1966 Camilo se integró al grupo Los cuales son Paco Candela, Manolo Varela, Dominique Bancher, Daniel Gansham, Aylan Milchow y desde luego Camilo Blanes Posteriormente cuando se grabó el disco que estamos escuchando Los integrantes son Rodrigo de Caras Roche, Manuel Varela, Emilio Gonzalo y desde luego Camilo Blanes A continuación les muestro material que tengo de los botines El disco sencillo de los botines Les mostraré un disco que tengo de Miguel Ríos Con participaciones de Camilo En el cual Camilo le acompaña tocando la guitarra y le hace coros Las participaciones que tuvo Camilo con Miguel Ríos Fueron en los temas Hermanos Björmans en alemán La guitarra Ahora que he vuelto Y Antimusical Me parece que en algunos otros pero lo desconozco En su último libro dice que también le hizo coros a Maciel Y lo desconozco también Lo mismo con Adriano Celentano me parece el tema que viene a man Entre otros pero son de años posteriores Pero bueno Hablando específicamente de Miguel Ríos También les presentaré el disco de la película de la autista de Hamelin Les mostraré el disco de Karina con los temas Los chicos del creo Igual que hoy que son los temas principales de la película Bueno a continuación les muestro Y les iré tocando algunos de los temas De pronto tendré que moverme de un lugar a otro Para poner otro tipo de disco Pero espero sea desagrado todo esto que ahora les muestro Este primer disco Es el disco sencillo de los botines Te voy a explicar Eres un vago Como podrán darse cuenta la portada no es original Es una fotocopia Iluminada, coloreada Pero con su respectivo acetato Este disco le tengo mucho cariño Primeramente por Que fue mi primer disco Gran disco que logré conseguir del grupo Los botines con Camilo Segundo porque me lo regaló En mis inicios de 1989 Un señor madrileño Un señor que es admirador y coleccionista Escritor de la actriz y cantante Marilyn Monroe Él me hizo favor de obsequiarme este disco Y enseguida también le tengo gran aprecio Miren ustedes por qué A mi amigo Eduardo Camilo VI Este disco me lo autografió Camilo En el año 2003 Aquí en la Ciudad de México Gracias a una amiga reportera De la televisora donde se presentó Ella me hizo el grandioso favor De invitarme al programa Que conduce la señora Patty Chapoy Y en el Camilo me autografió este disco Junto a otro sencillo De la obra de teatro Jesucristo Superestrella Ahora estamos escuchando el tema No me importan las miradas de la película Este otro sencillo Ya es una portada original Aquí lo pueden ustedes apreciar Con su respectivo disco Quiero que aprecien un detalle Los botines Te voy a explicar Autor JM Morales Le damos la vuelta Para que aprecien La contraportada original La foto de los botines con Camilo La reseña del disco Los integrantes Roche, Gonzalo, Manolo, Camilo y Emilio Editado en 1966 Y ahora observen por favor El detalle Que les indico Este es un tercer disco De los botines que tengo Que locura verdad Pero ahora les explico por qué Quiero que observen Los botines Te voy a explicar JM Morales Los botines autores Así es Lo que pasa es que estos dos temas En realidad eran de los botines Incluido Camilo Acompáñenme por favor A poner otro tema En este disco Que es un disco De Miguel Ríos Con el tema Hermanos Con coro de Camilo Y colaboración en la guitarra La verdad que Que grandiosos los acetatos A mi me han encantado Desde niño Espero lo alcancen a escuchar bien Entonces como les decía Estos temas en realidad Son de los botines De Camilo Y de estos señores Que ustedes ven aquí en la foto El nombre de JM Morales Simplemente era Para poder editar las canciones En este disco De otra manera No hubiese sido posible Enseguida les presento El disco que estamos escuchando Miguel Ríos Ahora que he vuelto Hermanos Tema que estamos escuchando Y la contraportada Con los temas Ahora que he vuelto hermanos Y miren esto Acompañamientos M. Varela R. Alcaraz G. González Camilo Blanes Editado también en 1966 Y por ahí escucharemos Los coros que Camilo hace En este disco Posteriormente les presento El disco de la película El flautista de Hamelin Con los temas Donde Linda chica Y ahí escucharon El coro de Camilo Ya lo pagarán Y mi ilusión de vivir Miguel Ríos Y el disco Su contraportada Con la reseña del disco En estos temas Me parece que Camilo No tiene ninguna participación Pero son los temas Principales De la película Donde Camilo Actúa Con los botines 1967 Su año de edición Posteriormente les presento El disco que a continuación Escucharemos De Karina Con los temas De la película Los chicos del preu Y los temas precisamente Los chicos del preu Igual que hoy Y ahora vamos a escuchar El tema Los chicos del preu Y acompáñenme A ponerlo En este de acá Y ahí lo podemos ya escuchar Este es el disco Que estamos escuchando ahora Los chicos del preu Igual que hoy Los chicos del preu Los chicos del preu Por Karina Su contraportada Karina Banda original de la película Los chicos del preu Igual que hoy Este es el disco Ahora les muestro Esta que es Una tarjeta postal Original del grupo De los botines Y ahí la están apreciando Ustedes Camilo y todos Sus amigos Integrantes del grupo La contraportada La parte trasera De la tarjeta Amigos Y amigas Camilistas Espero Este video Haya sido de su agrado 1966 1967 Los botines Nos vemos en el próximo video Ya entrando a Camilo Sexto Y Camilo Sexto Y también con algunas colaboraciones De Camilo A otros artistas Coros y temas de Camilo En otros artistas Muchas gracias por todo Amigos y amigas Y nos vemos En el próximo video Gracias Y hasta pronto Gracias Y